Vamos a ver con Brian Fernández, que posiblemente le han encontrado nuevamente un doping positivo. Dicen que le encontraron cocaína en sangre. Recordemos que hace por lo menos seis meses, recordarán ustedes que había dado primero el doping positivo a través del presidente Víctor Blanco, se comunicaba esto. Bueno, justamente hoy está entrenando con la reserva, encomendada por Claudio Úbeda, al mando justamente del ex Racing Club. Bueno, y en el día de ayer se dio esta información a través primero de un portal de internet y después de una radio partidaria que justamente Brian Fernández habría dado un doping positivo con cocaína en sangre y lo cierto es que rápidamente Víctor Blanco tomó la palabra y desmintió justamente esta información y después el propio jugador que dijo que todo esto fue una mentira, un comunicado que dio también a los hinchas y dice Y dice, no hablen, papá, papá, por favor. Un insulto, obviamente, ¿no? Sí, pavadas. ¿Cómo? No hablen pavadas. Pavadas, sí, no es justamente esa palabra, pero no hablen pavadas, por favor. Les gusta quemar a la gente. Dice, hoy me acabo de hacer los estudios precompetitivos con la reserva. Brian Fernández que el año pasado había sido suspendido por tres meses tras dos positivos, dos doping positivos que le habían surgido tras las pruebas realizadas en los encuentros ante Guaraní por la Copa Libertadores y frente a River por el torneo local. Estaba suspendido, para volver a jugar, obviamente, con la primera, hasta el 9 de julio de este año. Bueno, veremos qué es lo que sucede ahora en más, si finalmente se da a conocer esta información, si es justamente otro doping positivo del jugador de Racing. ¿Qué va a pasar con el futuro del futbolista? Es lo que se preguntan tanto de afuera, los propios hinchas, y también los dirigentes, porque quieren recuperarlo, porque le parece que es una joya, porque todavía no ha explotado lo suficiente Brian Fernández, lo venía haciendo y surgió este problema, ¿no? Con el doping positivo. De esta manera, entonces, un problema más para Racing, otro dolor de cabeza más para Víctor Blanco y compañero. Gracias.